¿Qué ocurrió en una clase de literatura que oía un compañero decir las minificciones solo son ocurrencias? Por entonces yo ya admiraba Monterroso y a varios practicantes de la literatura mínima. Para mí, cada uno de los textos que aparecen en esta lista son una prueba de la falsedad de ese comentario y un argumento contra la creencia de que la literatura se valora por su longitud. No entraré en el problema de definir qué es una minificción, eso lo dejo para otro capítulo. Asumo que las obras que les comparto están en esta categoría. Antes de iniciar el top, no está de más recordarles que se trata solo de mis minificciones favoritas, no las mejores, no las más icónicas, sino solo mis favoritas. Sin más, comenzamos. Triunfo Arciniegas es un escritor colombiano. Mi conocimiento de su obra se reduce a algunas antologías de relato breve, pero ha sido una grata experiencia. Su minificción es un ejemplo clásico del uso de la sorpresa en la literatura de pocas palabras. Pequeños cuerpos es un texto cómico y cruel, e incluso lo catalogaría como literatura de horror breve. Ana María Shua es una prolífica escritora de minificción, aunque esto suene a oxímoron. La narradora argentina se enfoca en temas de los que escribe decenas de variaciones. La sueñera es la obra a la que pertenece su minificción número 25. El título del libro delata que se trata de narraciones sobre el sueño. Su escritura va del humor a la melancolía. Como en sueños, la minificción es etérea y desaparece entre la bruma antes de que logremos despertar. La minificción de Álvaro Menéndez Leal participa del humor negro, un rasgo recurrente en la ficción de distancias cortas. La brevedad hace más soportable los chistes macabros y violentos. El acero de lluvia es uno de los ejemplos más dóciles, pero no es necesario el sadismo para hacer excelente literatura. Como toda obra humorística de calidad, esta ficción breve es más que un chiste. La vuelta de tuerca de buena parte de las minificciones pertenece al tópico del desengaño, uno de los favoritos del barroco español. En parte, es resultado de la posmodernidad que declara, como Krishna, que el mundo es falso, pero también surge de la certeza de que la realidad es dolorosa, de que tarde o temprano perderemos todo, los logros, el amor, la felicidad y la vida. Me parece que estos son los temas que caben en las escasas palabras de Cuento de Arena. Borges ha demostrado que los laberintos y la eternidad no requieren de grandes extensiones para cumplirse. Para que comprendamos que la sencillez puede ser igual o más efectiva que el barroquismo, Borges cita como mejor ejemplo del laberinto al desierto. El adivino es una minificción que sugiere infinitas paradojas. Pienso que su equivalente visual sería una miniatura de Cher, sin origen y sin final. Quizá la minificción más famosa del top, el texto de Arreola forma parte de un conjunto de parodias que dedicó Octavio Paz. El género que se subvierte es, evidentemente, el del horror. Esta obra contiene todas las señas del mundo literario de Arreola. Humor, referencias, precisión, erotismo y la visión del amor como algo violento, aunque puede esconderse detrás de una fachada tierna. Lachmanovic, un teórico y escritor argentino, ve en Arreola a uno de los grandes maestros de la ficción breve. La obra que les comparto es una prueba de esa afirmación. Dudo que exista una minificción más famosa, icónica o citada que el dinosaurio. Sin embargo, creo que Monterroso es más que su reconocida minificción, a la que ya le he dedicado un video. El narrador guatemalteco es uno de los mejores autores latinoamericanos que he leído y La oveja negra y otras fábulas, libro en el que se encuentra caballo imaginando a Dios, es prueba de sus virtudes. Maestro de la parodia, Monterroso es uno de nuestros clásicos y uno de los grandes escritores de minificción. Se suele considerar a Julio Torre como uno de los antecedentes de la literatura breve en latinoamérica y a Asirse como una de las primeras minificciones, aunque como en todo siempre es posible encontrar muestras más tempranas. Asirse se encuentra en el libro de fusilamientos, libro heterogéneo, raro, que incluye ensayos, poemas, fantasías y artículos por seguir la clasificación de su autor. Todo lo que es la minificción contemporánea ya está ahí. Parodia, final sorpresivo, precisión y hasta desencanto. A pesar de que un premio nacional lleva su nombre, me sigue pareciendo que Julio Torre es un autor de poco público, un autor secreto. Su prosa lo hace merecedor de un lugar más destacado. Si fuera posible, pondría en el insomnio en todos los tops que realizo, pero las diferencias temáticas me lo impiden. Piñera es uno de los grandes autores del absurdo y en el insomnio es uno de sus mejores relatos. La brutalidad de su anécdota tiene redoble de chiste, como aquel que cuenta Rorschach por motivo del funeral del comediante. La influencia de Kafka resulta obvia, pero no es asfixiante y Piñera logra escapar de su sombra como pocos autores que siguieron esa senda. Pienso en Butzatti, en Borges. La opresión en Piñera tiene matices humorísticos, pero no hay engaño. Es una risa nerviosa y macabra, justo como un chiste en un entierro. ¡Gracias! 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 De Antonio Di Benedetto sé más bien poco. He leído que se considera a Sama, su segunda novela, como una de las mejores narraciones latinoamericanas del siglo XX. Sé que Bolaño le tenía precio. Fernando Burgos lo incluye en su antología del cuento hispanoamericano. Pocas cosas más conozco, pero espero ansioso poder adentrarme en su literatura si toda tiene la calidad de esta minificción. Este micro relato no puede ser solo una ocurrencia, no recurre a la revelación para lograr un efecto, aunque sigue siendo una sorpresa. No es una parodia. Si hay humor es más bien subterráneo, es autónomo. Habla del impacto de la vida de un individuo en toda la sociedad e incluso diría en el mundo. Se intuye el simbolismo de la oscuridad, el pesimismo, la gran tragedia en pocas palabras. Es lo que yo esperaría de toda minificción. Un artefacto con la delicadeza del haiku presentado como un habituario. Una novela con todas sus posibilidades en un reducido grupo de palabras. Esto alcanza Antonio Di Benedetto en dos oraciones. Eso ha sido todo por este video. Espero vean este top no solo como una lista, sino como una invitación para leer más de los autores nombrados. Antes de irme, me gustaría preguntarles ¿Qué video les gustaría que hiciera? Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!